Música Largaron el premio Lordeley Sale rápidamente a hacer la delantera por el centro de las pistas, el número 3 tira ventaja sobre el 7 abierto se viene desempeñando el 6 los competidores en los primeros metros de la prueba como puntero el 3, pequeña ventaja sobre el 7, más abierto ganan terreno el 6 del fondo el 5 perdido se viene desempeñando el 1 descuentan ya los últimos 150 metros perdido, el 3, el delantera matina pequeña ventaja sobre el 4, que entra fuerte un comento por el 5, el 3, con ventaja sobre el 4 3, 0, 6, cruzaron el disco Largaron el premio Lordeley Sale rápidamente a hacer la delantera por el centro de las pistas, el número 3 tira ventaja sobre el 7 abierto se viene desempeñando el 6 los competidores en los primeros metros de la prueba como puntero el 3, pequeña ventaja sobre el 7, más abierto ganan terreno el 6 del fondo el 5 perdido se viene desempeñando el 1 descuentan ya los últimos 150 metros perdido, el 3, el delantera matina pequeña ventaja sobre el 4, que entra fuerte un comento por el 5, 3, con ventajas sobre el 4 el 3, el delantera matina sobre el 4 de la ciudad 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 de la